¡Suscríbete al canal! 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 ¡GOL! 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 ¡Sopo! Camila, se ha ganado una platota para que esto pudiera tomarse lo bonito. Ah, sí. ¿Puedes estar sufriendo? Sí, le ando sufriendo. De ahí que se acaben, morijones. ¡Qué más duro, señor puto! Carlos Rodríguez, el dueño. Ahí está la aplicación, un abrazo. ¿Quién? ¿Puertel y Díaz? Sí. Oye, si éramos viajados, hermano. Y como dieron los niños por ahí. ¿Dónde está Quito? Pero no parece una semana. ¡GOL! 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 Y la próxima semana, Quito, ¿por qué? ¿Por qué compañía? Y decía, José Hernández. Tiene todo el ataguarda para... Pero si ganamos, vamos a aceptar todo. ¡Vamos a acelerarse! Mira, tenemos tres ahí. Tres puntos, si es que salimos. Y tres, un huello que tiene un sello. Tiene cinco, con estos tres, ocho. Ollán, ocho. Le digo que a la liga de esta liga. Ahí hay que arreglar. Aquí también andamos y nos pilla. Y ahí se hace... Ahí se hace... Ahí se hace... ¿Y ahora qué pasó? Está adelante. ¿Está adelante o no? Ahí sí. Ahí ahí sí vamos en acelerador. Así que nos toca como en M.L.A. No. No. Y me perdió hoy día. La comunidad tiene 58 partidos. O, ya. Lo que ya anulaste seguro. Quienes que arreglar. Sí. Aquí para ti. O, ya. Porque quiero ver. ¿Volverás a mi amigo? Muy bien. Y en su primer tanto... ¿Toma el versillo de Quintel? ...diciendo en la camiseta de Barcelone, del Inferio, de 2013. ¡Para! 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 ¡Mucha! ¡Qué chachada! Hay 15 minutos y se ven todos los segundos Aunque hasta la primera vez no sirve una media reclamona No, es una lactada Se ven una cara, encabezada Entonces se chequea, aparte de que se... Ah, y la haciendo más, lo sé... ¿Un chequeo de Kefe? No hay mucha tensión hoy Me han dicho cantar los roles Sí, sí, también te ponen tensión, pero todos los roles Yo iba a decir, por gusto existen el bar Pero si no existe el bar Bueno, vamos a ver si estás haciendo el final La vuelva a entrar, no queda campeón en los quinteles Ah, también Esa es nadie, perla de ahí Puey, puey, puey Quintero Robles Oye, esa nota nos hace resultado No es que Chuzo no sepa la emoción o no puede ir en el chiquillano. Vamos a meter la opinión 3 para que se meten los sembrales y ahí ya no pasa nada. Chucho. Ataca González, 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 González. ¡No! 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 Parece que está todo en el palo así. ¡No! 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 Lo lequel es. Un partido, un partido. Pesentro de un palo. 12 Tábamos, ¡el concentro de un palo así! ¡No se va a hacer en laciende de ellos! Esa nieve защitel esa… oh Pinedo, te estoy diciendo Pinedo no se compone hace mal y dos que hubo razón se confió que Burray iba a salir y dos partas ahí, pasó a la segunda madre madre este man no le da nada más fuera de aquí, o sea en la altura yo me estaba haciendo bien recién va a hacer los cambios